Dicen por ahí que no hay primera sin segunda, pero también dicen por ahí que no hay segunda sin tercera. Es por eso que el día de hoy traemos la tercera parte de los platos típicos y postres peruanos. Y en esta ocasión vamos a conocer cada uno de los que tenemos aquí en pantalla de los seis que estábamos mostrando hace un momento y una breve reseña. ¿De acuerdo? Creo que ya sabemos cuál es la dinámica de esto y si no saben la dinámica ahora les voy a explicar de qué se trata. En pantalla tenemos tres platos típicos y tres postres. Cada uno tiene su numerito, como ven ahí acaba de aparecer. Lo que tienen que hacer es reconocer la mayoría posible y escribirlo en los comentarios. A ver, paren el video y escriban en los comentarios el nombre de todos los que conozcan. Muy bien, felicitaciones a los chicos que respondieron y dejaron sus comentarios. Sí, yo estaré respondiéndoles, dejándoles su like y dejándoles su corazoncito. A ver, vamos ahora sí uno por uno. Si no llegaron a responder no se preocupen que aquí vamos a dar la respuesta. En el puesto número uno tenemos... Uff, no, sin duda alguna es una delicia nada más. Míralo, solo míralo y no, se te hace agua la boca. Ahora, en el puesto número uno tenemos los tallarines con huancaína. No, tallarines a la huancaína que también le conocen. A ver, vamos a leer la reseña. Derivado de la papa a la huancaína, este plato es considerado como uno de los más ricos. A simple vista es un plato sencillo, ya que consiste en pasta bañada de salsa a la huancaína, la cual es preparada con queso fresco y ají amarillo, pero es justamente en el agregado de esta salsa lo que hace que la pasta o cualquier tallarín que se utilice adquiera un sabor interesante. Usualmente es acompañado por alguna carne, lo cual solo sirve para acentuar mucho más su sabor. Es decir, para hacerlo más rico. ¿No? Y quienes han probado seguro concuerdan conmigo, ¿no? Que es una delicia, no, es un manjar, es un manjar en serio. Vamos ahora al puesto número dos. Vamos con un postre. A ver, ¿alguien reconoce ese postre clásico, clásico, clásico? Y si no lo has comido, no te pasa. Todo peruano, toda peruana que se respeta ha comido ese postre una vez en la vida. Ajá, muy bien. Los alfajores. No, vamos a leer la reseña. Los alfajores son uno de los postres más populares de América del Sur, siendo Argentina y Perú los países en donde más se preparan. Esta vez la receta de alfajores al estilo peruano, una receta simple y rápida. Es el aperitivo de siempre, el que nos acompaña en cualquier momento y al que solemos recurrir cuando se nos antoja un dulcecito de tarde. No, más que nada por la tarde se suele comer el alfajor. ¿No? Uy, qué rico. Seguimos con otro postre que de verdad es un clásico, en serio, es un clásico. Uno lo come cuando es niño, lo come cuando es joven, lo come cuando es adulto, uno lo come cuando es anciano, lo come en cualquier etapa de la vida y en cualquier momento del día. ¿Reconocen ese postre? Su canelita. ¿No? ¿Lo reconocen? Leche. Ajá. Muy bien, ¿no? El famoso arroz con leche. No, y qué rico, en serio. Qué rico el arroz con leche. Del arroz con leche, ¿qué podemos decir? Uf, podemos decir un montón. Los ingredientes que se utilizan, la canelita, el arroz con leche, eso se hierve en la olla, no en la cocina. Y ya le da esa combinación, ¿no? Y teniendo en cuenta que el arroz es uno de los productos más utilizados en el Perú. No, porque con el arroz se hace de todo, ¿no? Arroz con pollo, arroz tapado, ¿no? Un montón de comidas y también ahora en el postre. Vamos ahora al puesto número 4. Vamos a los platos típicos. Y en el puesto número 4, uf, para el frío. Preciso, preciso que ahora está haciendo frío. En el puesto número 4 tenemos a... Muy bien, tenemos al aguadito, ¿no? El famoso aguadito. A ver. El aguadito, el cual consiste en una sopa de pollo espesa con arroz y otros vegetales, de una coloración verde debido al uso significativo del culantro en la sopa, es consumido tradicionalmente en invierno. En pocas palabras, el aguadito es un plato que no puede faltar en la lista de toda persona que quiere probar lo mejor de la comida peruana. No, sin duda alguna. Y más que nada, cuando preparan arroz con pollo, ¿no? Suelen siempre acompañarlo con el aguadito. Vamos a ver, sí. Al puesto número 5. Uy, uy. Y en el puesto número 5 se viene el borado, ¿ah? A ver, ¿lo reconocen? ¿Lo reconocen? Mira, mira, mira. Mira otra vez, mira otra vez. Lo reconocen. Normalmente se acompaña con huevo frito y con plátano frito, pero eso también puede variar, ¿ah? También se le puede echar carne, se le puede echar otras cosas. Ya, pero el huevo frito y el plátano frito es lo que normalmente se le acompaña. Ajá, muy bien, ¿no? El famoso takutaku, ¿no? A ver. El takutaku es un plato criollo que consiste en arroz cocido, menestras y sofrito a base de ají amarillo. Esa es la receta, ¿no? Esa es la clave, ¿no? El ají amarillo. Los cuales se mezclan hasta obtener una masa bajo el calor de la sartén. El takutaku es un plato que conquista más paladares alrededor del mundo. No, de verdad, es rico, es rico, es rico. Si han tenido la oportunidad de probarlo, no, de verdad, es delicioso. Ahora sí, cerramos esta lista en el puesto número 6. No me digan que no, no me digan que no, no me digan que no la ha reconocido. No, también clásico, clásico y tradicional. En el puesto número 6 tenemos el Kinkong, ¿no? El gran Kinkong. A ver, es un postre típico de la gastronomía de Perú. Específicamente de las regiones de la Libertad y Lambayeque, ¿no? Estamos hablando de la costa norte. Consiste en un gran alfajor elaborado con galletas hechas de harina, mantequilla, yemas de huevo y leche. Unidas con manjar blanco, dulce de piña o diversos tipos de mermelada. Rico, en serio, qué rico, qué delicia, de verdad, qué delicia. Bueno, chicas y chicos, damas y caballeros, esto fue la tercera parte de los platos y postres típicos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Nos vemos en la próxima.